Hemos conseguido pasarle el escarabajo Aquí vamos a ver Tendré que ir a ver Tendré que ir a ver Tendré que ir a escarabajo O sea, está en pleno ataque de histeria Así que en escarabajo Es que está bueno Es que es un goleado o algo así Es enorme, hijo de puta Y bueno, tiene la pierna Dice que le encanta Aquí es una experiencia increíble Que se recomendará a todo el mundo Así que aquí tenemos al bicho El bicho diciendo Y esto es hijos de puta Aquí puteándome todo el rato Y yo estaba volando Pero bueno No, lo estamos pasando grande Incluso los viejos del lugar Se han acercado aquí A ver qué coño estamos haciendo Con el escarabajo Es que ellos escarabajos son grandes Pero bueno No es Australia Así que no te muerden Ni se te comen Pero bueno No, no, no Estoy diciendo que Ellos son de Australia Y vamos No Esto no lo sobrevives Ni cinco segundos Pero bueno ¡Uy! Hija de puta que soy En fin Un saludo a todos Aquí vamos a seguir disfrutando Del juego Pute a la gringa Es genial ¿A que sí? Que le pude a seguir Que le pude a seguir